Tenías razón Tenías razón Me suplicaste tantas veces Y orgulloso me sentí Y te dejé Y te dejé No me importó Que derramaras tanto llanto Y de rodillas implorando Que me quedara y te dejé Aquí solito estoy pagando mi pecado Sin poderme consolar Quiero volver Pero sé bien que fui tan malo Que no me vas a perdonar Hoy de castigo Me doy mi penitencia Y ahora tengo que pagar Tenías razón Tenías razón Voy a llorar Voy a llorar hasta formar un mar de llanto Voy a llorar hasta formar un mar de llanto Hasta que todo haya apagado Y me permitas regresar Con él Que no me espera Entonces Estabado Que no me espera Gracias.